¡Gracias! 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 Adiós all'amore che avevi per me Adiós, caballero, amante sincero Tu sarai sempre dentro al mio cuore Ma vedrai che saprò ancora amare anche senza di te Adiós, caballero, adiós, uomo vero, adiós, all'amore que has hecho por mí. Adiós, caballero, amante sincero, tu sarai sempre dentro al mio cuore, ma vedrai che saprò ancora amare anche senza di te. Adiós, caballero, adiós. Armando, Armando, me estoy enamorando, Armando, Armando, eres mi corazón. Armando, Armando, tu amor me está llevando, Armando, Armando, te quiero con pasión. Ay, 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 esta noche ¿por qué me olvidaste? Creía que era un juego, pero así no fue. Ha sido una locura quedarme a tu lado, te juro que no me enamoraré otra vez. Oye, no juegues con mis sentimientos más, con tu veneno tú me transformarás. Yo solo espero que me ames cada día, amor, en tu dulzura me quiero perder ya. Armando, Armando, me estoy enamorando, Armando, Armando, eres mi corazón. Armando, Armando, tu amor me está llevando, Armando, Armando, te quiero con pasión. Armando, Armando, mírame, Armando, tócame, Armando, acércame a tu corazón. Armando, piénsame, Armando, háblame, Armando, dame en mis sueños tu amor. Ay, 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 esta historia no termina así, todo el amor que tengo es solo para ti. Por más que yo lo quiera, nunca podré olvidarte, quiero tus lindos besos solo para mí. Oye, no juegues con mis sentimientos más, con tu veneno tú me transformarás. Yo solo espero que me ames cada día, amor, en tu dulzura me quiero perder ya. Armando, Armando, me estoy enamorando, Armando, Armando, eres mi corazón. Armando, 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 tu amor me está llevando, Armando, Armando, te quiero con pasión. Armando, mírame, Armando, tócame, Armando, acércame a tu corazón. Armando, piénsame, Armando, háblame, Armando, dame en mis sueños tu amor. Armando, mírame, Armando, tócame, Armando, acércame a tu corazón. Armando, piénsame, Armando, háblame, Armando, dame en mis sueños tu amor. Armando, tócame, Armando, tócame, Armando, tócame, Armando, tócame, Armando, tócame a tu corazón. Armando, tócame, Armando, tócame, Armando, tócame, Armando, tócame, Species de la F она contada, Mi hai vista tra il fumo e i marinai, danzare stanca, danzando, cantando con le lacrime per te. Chissà perché il destino mi condusse laggiù, perché i tuoi baci non dimentico più, mai più. Amore, cantavo in un caffè di Casa Blanca, danzando, cantavo con le lacrime per te. Amore. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Obunque te ne va yo cerco te E allora dimmi che son per te Quello que soy per me, bambina Che pensi sempre a me Come yo penso a te, bambina Dimmi che accanto a te Ci sono solo io, ti prego Dimmi che ti innamori Che senza me tu muori Dimmi che ami me, bambina Dimmi che ti innamori Che senza me tu muori Dimmi che ami me, bambina Bella l'età Degli amori bagnati di pianto Se lui non ti chiama al telefono Tanto lo sai che ti penso